Buenos días, mundo. Amor viajero del tiempo. En un lugar de la mente que es recóndito y versátil vive el luidizo recuerdo adormilado en acecho, se desliza lentamente reptando como un ofidio, misteriosamente ságil, como un bailarín de oficio. Cansada está la nostalgia de envolverse los recuerdos y está la memoria apática de regresar a lo inhóspito, verdades que no se cansan, embadurnadas de magia, entre ilusiones fantásticas de prismáticos reflejos. El tiempo acucia a los nervos que se debaten nerviosos entre las dudas profundas y los aciertos mudosos, sucediéndose sinuosos se acumulan los recuerdos, la mente inquieta se exculpa de los errores remotos. La soledad vuelve a verte entre recuerdos frondosos, entre apaciguadas aguas, como un bálsamo en la mente, el silencio se hace mágico como un verso que renace de las profundas entrañas de los abismos recónditos. Amores entre los ojos que como amantes residen, recuerdos que no se fueron como las notas peremnes de eternas voces que vuelven. Y así, ocultas entre abrojos, viven las vidas silentes, ausentes que son retornos. Nostalgias de lo que fueron, que rebeldes se retuercen como imposibles armientos que crecen como dementes, como trepadoras mentes en encrucijadas múltiples. El amor que siempre vuelve como un viajero del tiempo. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.